Bueno, la obra que hemos ido a pescar el día de hoy, he tomado conocimiento el día de hoy que esa obra no cuenta con expedientes. Hemos acercado nuestra labor como regidores, junto con el regidor Luciano y el regidor Pablo, y tampoco se encuentra en el cuaderno. ¿De dónde se verifican si se están trabajando bien? Los trabajadores no encuentran tampoco los implementos, los implementos los tienen ahí guardados. ¿Se refiere usted a los implementos de seguridad? Sí, los implementos de seguridad los tienen ahí guardados, o sea, tienen que proteger a las personas que están trabajando y no los están haciendo. Y de ahí no está el cuaderno de actas, no está el ingeniero, tampoco encargado, no ha estado el asistente. Él es el que nos ha dado toda la información, las preguntas, las inquietudes que nosotros teníamos. ¿Cómo qué pregunta le hicieron, por ejemplo? Bueno, en qué por qué, no sé si ellos tenían conocimiento que no se contaba como un expediente técnico. Y el ingeniero encargado dijo que sí tenía conocimiento, que sí se cuenta como un expediente técnico, pero sin embargo eso es falso, porque no hay expediente. Yo me he enterado el día de hoy a través del regidor Pablo Hurtado. Y bueno, como regidora de ahí de la zona, porque luego vienen las denuncias, uno fiscaliza, vienen las denuncias, los problemas que nos van a cargar más adelante a nosotros. Tanto a nosotros como al alcalde. Por eso tenemos que estar ahí en las obras, viendo lo que está pasando, bien darle un seguimiento a las obras que se están realizando también. No solamente en Nuevo Catacá, sino en Arihualá. Y también hace poco una señora se ha acercado, y bueno, a mi persona me ha comentado que hace días atrás ha salido robo de cemento. Pero se ha podido recuperar, porque tampoco hay gente de la zona trabajando ahí. Solamente está trabajando, hay unas personas a las que le dicen alcalde, solamente se ha dado trabajo a ellos. Pero hay una Jubeco y tampoco están respetando a la Jubeco. No están, ellos no están indignados porque no la están tomando en cuenta a ellos, ni a las personas de la zona. Son gente del mal vivir que está trabajando ahí en la zona. Según eso es lo que me ha informado, una moradora, y es moradora de ahí, del asentamiento humano, y es también miembro de la Jubeco.